¡Ay, sombras nada más entre tu vida inscribida, sombras nada más entre tu amor y mi amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sombras nada más entre tu amor y mi amor! ¡Ay, sombras nada más entre tu amor y mi amor! ¡Ay, sombras nada más entre tu amor y mi amor! ¡Ay, sombras nada más entre tu amor y mi amor!